El Ministerio de Salud y Protección Social está preparado para recibir, almacenar y distribuir las más de 10 millones de vacunas contra COVID-19 cuando lleguen al país. En una bodega de más de 2.000 metros cuadrados y una altura de 12 metros, ubicada en la zona franca de la ciudad de Bogotá, se almacenan los biológicos, insumos y medicamentos de salud que garantizan el programa de vacunación PAI y los seis programas de salud pública. La infraestructura física de red de frío está compuesta por dos cuartos fríos con temperatura de 2 a 8 grados centígrados y un cuarto de congelación de menos 15 a menos 25 grados, con una capacidad de albergar hasta 48 millones de dosis. Cuenta con un sistema de monitoreo remoto cumpliendo con altos estándares de calidad y conservación que garantizan la calidad de estos insumos, los cuales son enviados a las secretarías de salud en transporte puerta a puerta, garantizando la cadena de frío. Es muy importante resaltar que el Ministerio de Salud adquiere las vacunas e insumos y los distribuye a las entidades territoriales de salud para que éstas las entreguen a las diferentes instituciones de salud y sean aplicadas de manera gratuita. El Ministerio cuenta con una herramienta de información denominada PAI Web, con el que se puede hacer un seguimiento niño a niño de su esquema de vacunación, desde el nacimiento hasta completar las dosis y refuerzos establecidos en el esquema de vacunación. Esta herramienta, administrada por el Ministerio, está implementada en todo el país a través de las secretarías departamentales, distritales y municipales y de las instituciones prestadoras de servicios para que puedan acceder y actualizar permanentemente cada vez que se aplica un biológico o ingresa un niño nuevo o niña al sistema. De igual forma, a través del aplicativo, las entidades territoriales de salud programan las solicitudes de vacunas que requieren para cumplir con las coberturas. Con esta misma dinámica de conservación y distribución, se trabajará para que los colombianos puedan contar con las vacunas contra el COVID-19. Si nos cuidamos, avanzamos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.